Para Bacionesur.com nos encontramos con un jugador de la selección masculina de volei que representará a la equipa en este Jutehut Chile 2014. Dime amigo, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Anthony Luis Rodríguez Villanueva. ¿Qué edad tienes? Tengo 18 años. ¿En qué posición juegas? Actualmente soy central, que es conocido el 3. ¿Hace cuánto tiempo estás practicando este hermoso deporte? Y también, ¿en qué clubes has jugado? Estoy practicando este deporte desde que estuve en el colegio. Serán por unos 5 años, por ahí. Y como ya te dije, estaba en el colegio, en el colegio, en el colegio y últimamente por la Universidad Católica de San Pablo. ¿Cuáles son tus objetivos para estos Jutehut Chile 2014? Creo que los objetivos son los que todos tenemos en común, que es hacer un buen partido, dar todo en cada partido. Y sobre todo que la gente se divierta en un buen espectáculo. ¿Algún saludo para toda la hinchada de la Equipeña y también para los amigos y familiares que siempre te apoyan? Igual, un saludo para todos y pedimos mucho más apoyo porque en serio lo necesitamos. El vóley masculino no es muy conocido, que digamos, en especial acá en Arequipa. Por eso necesitamos mucho más apoyo para que todo nos salga mejor.